Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Yo creo que hoy es un día importante para todo nuestro país, especialmente para Melilla. Hemos vivido una campaña electoral muy convulsa y hoy toca que los ciudadanos se movilicen, que acudan a las urnas y que llenen las urnas en libertad y decidiendo de forma individual cada uno qué proyectos quieren apoyar. Yo desde aquí me voy a limitar a solicitar a los ciudadanos meridenses que llenen las urnas, que acudan a los colegios electorales, que por favor ejerzan el derecho fundamental por excelencia, que no es otro que elegir quien quiere que gobierne nuestra ciudad. Por lo tanto, invita a esa participación. Necesitamos una participación masiva y que el resultado, bueno, que sea el que los ciudadanos elijan. Decidiremos y acataremos la decisión de los meridenses, no obstante, mantenemos lo que nos ha pasado en los últimos días, independientemente de cuál sea el resultado. Y tras la última decisión de la Junta Electoral, tanto de zona como de la Junta Electoral Central, de no identificar aquellos votos que entraron en urna antes del día 18, pues finalmente impugnaremos la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.